A ver, Ramses, ya estamos aquí al aire. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes, un saludo. A ver, ¿a qué se debe que el presidente cambió de opinión y dice ya no cambien Pemex, dejen la estructura actual? Lo que estamos viendo en los últimos días sobre las calificadoras, porque acuérdate que Pemex está dentro de un formato corporativo y hemos de acordarnos que Pemex cada trimestre presenta su F-20 ante la vuelta de valores. Entonces, eso es muy importante, que no puedas hacer cualquier cambio porque está bajo una estructura corporativa. Te estamos oyendo muy mal, Ramses, no sé dónde estés, pero se está cortando mucho. Estoy aquí en el segundo piso, ya sabes cómo se maneja, cómo está la comunicación. ¿Me escuchas bien ahí? Ya, ya te oímos mejor, sí. Ok, te comentaba que es por parte de las calificadoras, número uno, y número dos, lo que estamos viendo, que Pemex está bajo una normativa internacional de corporativo, porque él presenta su formato F-20 cada trimestre a la bolsa de valores, aunque no cotiza. Entonces, eso tiene que ser muy importante porque lo que estamos viendo es que posiblemente en el segundo semestre, cuando no exista el dinero suficiente para apalancar a Pemex, va a tener que recurrir a pedir préstamos de dinero en su momento dado. Por eso no se quiere mover ni un céntimo a la ley de Pemex. Bueno, y además estaba enfrentando mucha oposición en el Congreso. Sí, y sobre todo, no, desde la oposición, la función que están realizando, por ejemplo, en los señalamientos en los medios, los análisis, todo lo que estamos viendo es, la tendencia que se había visto es que si cambiaban la ley de Pemex como está hoy en día, posiblemente podía afectar la soberanía del país en cuanto a la calificación crediticia. Bueno, sí, porque decían que si Pemex, que es el principal pagaimpuestos del país, la principal empresa del país, aunque esté quebrada, se estaba diciendo que si le bajaban la calificación a Pemex, las otras dos calificadoras, pues, ¿por qué no bajarle la calificación a la deuda soberana, pues, de una vez? Sí, y creo que lo que hay que fundamentarnos hoy en día es, a ver, Pemex internamente está dentro de un mercado en México, pero hay que acordarnos que es una empresa que también influye sobre la exportación de hidrocarburos, que es más de un millón de barriles. Ante cualquier encargo corporativo en la forma de administrar, bueno, también afecta a los mercados. Entonces, ¿esto lo ves bien? Sí, yo lo veo bien, porque la señal que está dando a nivel internacional es que está indicando que voy a continuar con las reglas internacionales de la forma como se administran corporativos como Pemex. Recuerde que Pemex es una de las empresas a nivel mundial que tiene activos y tiene un flujo de efectivo y sobre todo de ventas comparado con otras compañías. Aquí lo importante es la pregunta, ¿durante cuánto tiempo va a ceder el presidente López Obrador en su pretensión de convertir a Pemex otra vez en una paraestatal? Hay que decirlo con todas sus letras. El problema no es tanto que lo convierten en la paraestatal, el problema va a ser ahora cuánto dinero se tiene para poder que Pemex pueda tener un crecimiento en cuanto a la producción que se tiene que establecer. Si te recordarán, muchas de las calificadoras están comentando que Pemex debería tener un presupuesto entre 18 y 20 mil millones de dólares. ¿Te acuerdas de unos programas anteriores que hicimos la evaluación ahí en el programa que en el 24 Pemex tenía que tener un presupuesto entre 25 y 28 mil millones de dólares? Y esto también lo digo a la Comisión Federal de Electricidad. La pregunta aquí no es cómo se administra Pemex o la CFE, sino cuánto dinero podemos tener del erario público que se asigna Pemex para poder tener un crecimiento dentro de este mercado energético, tanto nacional como internacional. Ahorita comentábamos fuera del aire que parte de los problemas de Pemex también es que el anuncio que ha hecho el gobierno de rescatar a Pemex no son los recursos suficientes y nadie sabe bien a qué se van a dedicar esos recursos. Esa es una buena apreciación porque la pregunta es, ¿vas a pagar deuda o lo vas a utilizar para la inversión operativa para que puedas extraer una mayor cantidad de hidrocarburos? Entonces creo que ahí queda todavía la pregunta y eso es lo que nos ayudaría bastante y calmar un poco, sobre todo las calificadoras, en donde se vea la tendencia si se va a hacer para pagar o para la parte operativa. ¿Qué es lo que quisieran ver las calificadoras? ¿Que el dinero se dedicara a la exportación y obtener producto que vender o que el dinero se dedicara a pagar deuda? Más bien lo que se tendría que realizar es hacer un balance entre, como le hace uno, pagar, no sé, un 40% en deuda, 60% de inversión y tengas hidrocarburos en superficie y esa cantidad de hidrocarburos te ayude a pagar la deuda que tú tienes de largo plazo. Si no sacas hidrocarburos, de nada te sirve porque no vas a tener un flujo efectivo para pagar tu deuda. ¿No afecta también el temor de las calificadoras, la actitud del actual gobierno hacia las empresas privadas, nacionales e internacionales, que ganaron diferentes rondas para la extracción, la exploración y la extracción en aguas profundas, como que de repente se sienten un poco desprotegidos? Mira, lo que hay que entender las calificadoras, las acciones buenas, malas o lo que esté relacionado con el sentido de la política energética del país, no es tan interesante para las calificadoras. Ahorita lo que están viendo es, tienes dinero para pagar y ahora hay que entender las compañías privadas, que son las que están asumiendo la mayor cantidad de riesgo hoy en día y en un futuro, es que empezaron a producir 1.200 barriles hace dos años. Hoy están produciendo casi 70.000 barriles. Quiere decir que la ecuación de producción en nuestro país en el 24, vamos a tener de los 280.000 barriles que pronosticaron los privados, yo estoy viendo que van a poder posiblemente, pueden llegar hasta los 400.000 ellos. ¿Los privados? Los privados, más lo de Pemex podemos llegar, si sale todo lo de Pemex y Pemex tiene dinero suficiente, podemos llegar a tener una producción en el 25, 26, entre 2.6 y 2.9 millones de barriles. Qué lejos de los 4 millones que se alcanzaron en un momento con Fox, ¿verdad? Sí, está muy lejos todavía de los 4 millones de barriles que se habían contemplado en la reforma energética, pero bueno, hemos de recordar que es medio complicado hoy en día poder hacer inversiones para extraer hidrocarburos. O sea, todo se reduce al dinero. Exactamente, lo acabas de mencionar. Sin dinero, como dijera el dicho, no baila el perro. Y sin dinero no funciona Pemex. Exactamente, y acuérdate que Pemex necesita el dinero para extraer y para poder pagar las deudas que tiene anteriormente. ¿Cuándo crees que anuncia el gobierno cómo piensa gastar esta lana? Pues yo espero que no más tardar cuando cierren este primer trimestre, cuando den el resultado de primer trimestre, yo creo que tendremos que ver cuál va a ser la tendencia, de cómo va a ser la inversión en función de si tuvieron pérdidas o ganancias con todo lo que nos han anunciado. ¿Hay para abril? Para abril más o menos, para abril o para mayo, como la canción. Muy bien. Ramsés, te mando un abrazo, te veo pronto. Gracias, Carlos. Buenas tardes, oro. Gracias, Ramsés Pech, nuestro experto en... Energía. Energía, ¿cómo sabe? Es que sí sabe. Y es que es una de las industrias más complicadas del planeta Tierra. Entonces, cuando yo veo que el señor Oropesa, es Oropesa, ¿no? El director de Pemex. Romero Oropesa. Romero Oropesa. Tiene 78 días de experiencia, porque es lo que lleva en el cargo. Y veo lo que llevan los directores de las áreas petroleras del mundo, 25, 30 años. Pues el señor está aprendiendo. Yo creo que dónde está el baño de su oficina, en la torre corporativa de Pemex. Pero son estas instancias en donde es muy costoso, Eduardo, llegar a aprender. No, no, no. Muy costoso. Nos cuesta mucho, yo estoy viendo. Es, afortunadamente, y esto me lo ha dicho Ramsés, abajo se mantiene toda una estructura de ingenieros, geólogos, gente muy experta. O sea, el riesgo es que el director general no les entienda, o no les quiera entender, o no les quiera hacer caso, porque únicamente su objetivo sea político.